Una derrama mayor a 30 millones de pesos se registró en la comarca lagunera. ¿Quieres saber por qué? Se lo contaremos en Punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Bus Laguna podría estar listo para el mes de septiembre. Los detalles en Punto de las 8 de la noche por Meganoticias. ¡Gracias!